Yo realmente no pensé que me iba a embarazar. ¿Disgustada? ¿Espantada? Um, yo no confié en nadie. Nadie sabía. Estaba enojada conmiga misma, enojada con todos. Creo que el sentimiento más grande que tenía era el temor. Usted está mirando este video ahora mismo porque usted tiene una decisión que hacer. Usted ha hablado con otros y todos tienen buenas intenciones, pero usted vivirá con las decisiones que tome hoy. Usted puede sentirse confusa, espantada, triste o enojada. Y mientras no todas las mujeres experimentan estas emociones, muchas han estado donde usted está ahora mismo. Ellas le pueden decir cómo ellas se sentían y cómo ellas se enfrentaron con su decisión. Estaba enojada conmigo misma, enojada con todos. Estaba sacudida. Estaba espantada. Lloraba. Yo no confié en nadie. Nadie sabía. Mantenía mis relaciones en un nivel superficial. Se basó en muchos temores. El temor de lo desconocido. De no saber a dónde mi bebé iría si escogía adopción. Yo no tenía amistades cercanas. Me aparté de mi familia. Así que a los 17 años, supe que estaba embarazada. Fui agobiada con emoción. Estaba disgustada y espantada. Y preguntándome lo que mi mamá y mi papá y todos iban a pensar. Yo era muy egoísta. Apenas me voy a graduar. Voy a la universidad. ¿Qué está aconteciendo? Mis padres me van a matar. Estaba pensando totalmente en mí misma. No sabiendo qué hacer, un millón de pensamientos atraviesan por tu mente. Pienso que el temor era mi sentimiento más grande. Temía el chisme. Yo temía que la gente en el trabajo viera que estaba embarazada y sola. Sabía que ellos se burlarían de mí y pensarían que yo no era nada. Sentí que estaba en una montaña rusa. No estaba segura que podría acudir a alguien. No, no podía aceptar que había cometido un error. Y no quise que nadie supiera. Cuando le dije a mi novio de ese tiempo que yo estaba embarazada, se fue al día siguiente. Le dije a mis padres y ellos me repudiaron. Así que por los próximos ocho meses luché con lo que debía hacer y el hecho que esto era no solo para mí, pero también para mi niño. Yo honestamente no pensé que me embarazaría. Quizás no pensé que podría pasarme a mí. Y cuando usted se da cuenta de su embarazo, ya nada es igual. Solo quiero que esto se termine, que no pase. Esto es un problema que necesito resolver o deshacerlo. Era un tiempo muy difícil y me molestó porque escondí el embarazo por tanto tiempo. Sabiendo cómo otras mujeres se han sentido en su situación, puede ayudarle a sentir menos susto, menos soledad. Pero usted todavía tiene una decisión que tomar. Sabiendo los hechos, descubiertos y sencillos pueden hacer su decisión más fácil. Usted tiene tres opciones. Usted puede criar a su niño, hacer un plan de adopción o tener un aborto. Escucha a estas mujeres que todas han tenido que enfrentar esa misma decisión. Quise tener un aborto a causa de cómo todo sucedió. No sabía acerca del latido del corazón ni los otros órganos. Pensé que solo había algo que crecería. Yo lo vi en la pantalla que era una persona. Primero estaba como un problema, algo que tenía que resolver. Después era una persona y yo no quise un aborto. Para el tiempo que una mujer pierde superodio y sabe que ella está embarazada, ella tiene cerca de seis semanas en el embarazo. A este punto los órganos han comenzado a desarrollarse. El cerebro, la columna espinal, el corazón, los pulmones, el abdomen, los riñones y el estómago. Nosotros podemos ver los dedos de las manos y los pies. Cuando vi el ultrasonido, yo vi vida. Una vez que supe que estaba vivo, estaba contenta, mantuve al bebé. Él es mi amigo pequeño, es mi compañero pequeño. Vamos por todas partes juntos. Yo pensé que iba a ir de mal en peor, pero no es de esa manera. No hay manera que podría caminar en una clínica de aborto y tener un aborto. Yo no quise mantenerla porque sabía que yo no podría darle todo lo que ella se merece. No había manera que podría criar a este niño. Así que yo tomé una decisión y era adopción. Yo no sé cómo supe, pero supe que adopción era la única opción para mí. Era la cosa más generosa que jamás he hecho y probablemente jamás haré. Yo no sabía acerca del aborto ni lo que ellos hacían. Yo no sabía absolutamente nada. Cuando fui, ellos me hicieron ultrasonido. Yo nunca pude verlo. En los primeros tres meses del embarazo, el procedimiento común es dilatación o raspado o una succión y raspado. Los instrumentos usados de este procedimiento es la succión y un raspador agudo. Estos son introducidos en el útero y el embarazo es terminado por raspando y succionando. Todo lo que oí fue, si usted decide tener un aborto, tendrá un calambre pequeño y ligero y es una célula. Pero yo no sabía los procedimientos involucrados y los riesgos a la madre en ese tipo de cosas. El procedimiento que se hace en el segundo trimestre es dilatación y la evacuación. Es muy semejante al procedimiento de dilatación y raspado, pero los instrumentos usados son más grande y el feto se debe aplastar. Entonces, las partes son quitadas del útero. Él aplicó una inyección para entumedecer el interior para abrir la cerviz. Yo no sabía lo que él hacía. Él no me dijo. Él me dijo, quédese quieta y callada. Recuerdo llorar porque me dolía. Si el aborto se realiza solo bajo sedación de suero, el paciente puede sentir la dilatación y los instrumentos en el útero. A veces ellas experimentan dolor y calambres durante el procedimiento. Le dije a la enfermera que dolía y el doctor dijo, Si usted es lo suficiente mujer para tener sexo, usted es lo suficiente mujer para aguantar esto. Cállese. Todo se arreglará, todo será mejor y volveremos a la vida de antes. Bueno, no fue así. Cada una de estas opciones tienen consecuencias, algunas inmediatas, mientras que otras tomarán tiempo para descubrir. Es muy común experimentar un sentido de pérdida sin importar qué dirección tome. Muchas mujeres piensan en las posibilidades futuras que se perderán, mientras otras, el sentido de pérdida que viene de no tener a su niño con ellas. Es importante que usted sepa lo que va a pasar en el futuro mientras toma hoy su decisión. Algunas amistades me decían que no debería, otros me decían que debería. Gracias. Gracias.